Atención amigos apostadores de Quay, soy Marcos Nahuel y les traigo los números de la suerte, los favoritos para este martes 27 de diciembre del 2022. Preparen lápiz y papel, tomen nota, guarden esta información. Número principal del día, 09. Otros numeritos de dos cifras con buenas vibras, 45 y 27. De tres cifras te regalo el 261 y el 144. Y de cuatro cifras para que apuestes más y ganes más, 33, 30 y 15, 21. El color de la buena suerte para este martes 27, color blanco. Y la mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas, 18 horas, 6 de la tarde. Repasemos rapidito. Números de la suerte, números con más chances de salir sorteados este martes 27 de diciembre del 2022. 09, 45, 27, 2, 61, 144, 33, 30 y 15, 21. Cuando vayas a jugar estos números, llevas sobre tu cuerpo alguna prenda, objeto, amuleto o talismán o piedra de color blanco para potenciar las chances de ganar. Y recordá, la mejor hora del día para realizar apuestas, 6 de la tarde. Recordá también que estos números son válidos para jugar y apostar en todos los países y en todos los juegos de azar. Y no olvides que los números se juegan al derecho y al revés. Por ejemplo, si elegís el 09, tenés que jugar al 09 y al 90. Si elegís el 45, también tenés que jugar al 54. Si elegís el 261, también tenés que jugar al 162. Siempre el número se juega al derecho y al revés para atraer la buena suerte y tener más chances de ser un nuevo millonario. Éxitos, abundancia y mucha prosperidad para tu vida.